¡Suscríbete al canal! 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 Mami, extremadamente entusiasmado con este primer trabajo que se hace en estas facilidades. Estamos contentísimos. Gracias a los personajes. Este tipo es el genio, se tiene aquí los ojos por las ideas, ando con mi manager duro, nos arrasa. Los 3 genios aquí están. Genio, pero este tipo es el capitán, así que después de tu paciencia, este tipo es el que lo está matando a todo el mundo en los videos. Los que están por ahí son China Ramos. Y este es M2, ya tu sabes, directamente del video dirigido por Javi Ferrer, ya tu sabes, matando a la liga, perreo sintético. Los de la NASA, musicólogos, menes, ya tu sabes, Raro, Doha, Gugniel, estamos ready, papi. El Campo Amor, 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 el Campo Amor. Javi, Benjo, ¿tienes si encima? Uno. Javi, Benjo, Benjo, yo lo vi, yo lo vi. Todos los artistas más rankeados en este momento. Papi, los dos Kijui y el Cabezón, dime lo que es la que hay. Oh, te lo vayas, ¿tú sabes? Tu sabes. Javi, 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 Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Tienes aquí en la familia, nosotros lo estamos dando. Esto lo pidieron, papi, el brócoli. Aquí estamos en el Corillo, papi. Con el Nele traje a los dedos. Vin en la casa. Con el Nele traje a los dedos. Los dedos. Los dedos. Dominicano, boricua, cubano. Todo el mundo. El Broco. Nele, la arma secreta. Aquí ya tu sabes de Miami. Con el Ñepo. Hostia anda por ahí. Top Dólar. Easy. Tony Ford. Tony Ford. I'm a Roll Royce. Yai. I'm a Roll Royce. Ahora andamos Roll Royce. 2014, cabrón. En verdad, los demás. Mejor lo que voy a recoger. Mejor que trajo con los que. Nada. Mi gente es el Sika. Ya tu sabes. Un saludo y gran abrazo. A todas esas personas que siempre están pendientes. A Sara Latte, wey. Vamos, vamos, vamos. Sara Latte, wey. 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 Si no sale en Sara Latte, wey. No te hagas nada, papi. Chey, que es como de la música. Ella no entiende. Monsen. 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 No te quedas. En la nera, papi. Estamos aquí haciendo el video de lo que es. Desayuname. Con el señor no se ve. Oye, saludo a la gente de Piamonta allá. Oanda, ya tu sabes, saludo. José Adi Fere aquí. Con mi y yo. Uno de los que viene duro. Saludos a ustedes que siempre van a hacer reír. Y siempre están dedicándole tiempo al género. Y gracias. Tu sabes. Sara Latte. Eso es así. Hola, mi nombre es Dayana y pues quiero dedicarle una canción a Javier Albrecht. Yo sé bien que estoy afuera, que fue el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Con dinero y sin dinero hace siempre lo que quiere y su palabra es la ley. Ay, 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 ahí es que yo me doy cuenta que yo no canto nada. Después entró toda la juventud del mundo, aparte de Javier Albrecht es el presente y Dios bendiga estar y que le dé mucho salud, mucha vida para que cumpla su sueño. Ya tú sabes, estamos aquí en la bagua del fan club de Argentina, mira. La bagua de ellos está más ranqueada que la del club de nosotros. O sea, que Javier Albrecht los tiene al día y ellos mismos se tienen al día, gracias a Dios. Sabe como a caña. Cuéntanos, J, ¿cuál ha sido tu inspiración en tu carrera? Pues mira, la inspiración ha sido, este, lo que es, lo que era Vico Si, lo que fue el reggae jamaiquino con Sean Paul. Si no fueron artistas que empezaron este movimiento, que empezó en Jamaica. Todo el mes, hace mucho tiempo. No, nada, nada, nada. Y ya, 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 ya. ¡Oh! Cuéntame la mayora con macho acá. ¡Para la. ¡Para la. ¡Para la. ¡Para la. ¡Para la. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!